Para finales de este año se espera que la Secretaría de Salud complemente su traslado a Guerrero como parte de la propuesta de descentralizar el gobierno federal, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al reconocer que este es uno de los compromisos que aún no ha cumplido, el jefe del Ejecutivo Federal explicó que ya se avanza en esto, pues la pandemia por COVID-19 complicó el panorama para llevarlo a cabo. Salud va a estar en Guerrero. El pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va a estar en Acapulco. Estuvo también el doctor Jorge Alcocer y ya quedamos de que a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo relacionado con salud. Falta que agricultura se traslade hacia Obregón, Sonora y así otras secretarías. Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen, Campeche, y es el compromiso de descentralizar por completo al gobierno. Vamos a seguir en esto. En el caso de Guerrero se cuenta con el apoyo del gobernador actual, ellos son los que aportan el edificio. Hay espacios para mil 500 servidores públicos en ese edificio de Acapulco. Desde Palacio Nacional, López Obrador destacó que la Secretaría de Energía ya está ubicada en Villahermosa, Tabasco. No obstante, aún falta que más dependencias se trasladen a otras entidades como la de Bienestar a Oaxaca, Educación Pública a Puebla, Turismo a Quintana Roo, Pemex a Campeche, Economía a Nuevo León. De tal manera que en el caso de la Secretaría de Salud explicó que hay apoyo del gobierno de Guerrero que encabeza Héctor Astudillo, pues será esta entidad la que aporte el edificio en el que se ubicará la dependencia federal. Aclaró que en este y el resto de casos se apoyará a los empleados de base que de manera voluntaria decidan trasladarse a otra entidad en lo que se refiere a vivienda y a la educación de sus hijos. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.